El alcalde de Yondo emitió una declaración importante para la comunidad de San Miguel del Tigre y los habitantes del municipio respecto al convenio firmado por la anterior administración con la empresa Avanti, relacionado con la gasificación del corregimiento. Según el actual mandatario, dicho convenio presenta diversas irregularidades que han impedido a la actual administración continuar con el proceso. Y es decirles a ustedes que es totalmente falso en el sentido de que la gestión que estamos haciendo nosotros y es una gestión de poder lograr que este corregimiento tenga este anhelado sueño de nuevamente volver a tener la gasificación. Pero es decirles que hoy no hemos adelantado o este proceso no se ha adelantado debido a la revisión que nosotros hicimos de este expediente, de esta carpeta, de este convenio, que hay que también mencionar que no lo recibimos dentro del proceso del empalme, sino que durante ya en el transcurrir de nuestra administración pudimos evidenciar que existía este expediente, que existía esta carpeta. El alcalde explicó que tras revisar el expediente del convenio se detectaron múltiples fallas, entre ellas la falta de firmas, documentos no registrados en las plataformas transaccionales exigidas en el SECOP 1 y 2 y errores en la redacción de algunos apartados del contrato. Estos problemas legales impiden que se continúe con el proyecto bajo las condiciones actuales. Es una carpeta que se encontró muchas irregularidades y por lo tanto nosotros no podemos dar esa continuidad de la manera como algunos hoy quieren que lo hagamos sin tener nosotros presente esta situación. Documentos que contienen irregularidades de manera general porque algunos carecen de firma, otros, algunas firmas son escaneadas. La resolución que justifica la contratación no tiene firma, no tiene consecutivo, no fue publicado, la carpeta estaba sin foliar, pero algo que nos preocupa mucho y que fue lo que también nos motivó a que esto debía de hacersele una buena revisión es que no fueron publicados en ninguna de las plataformas ni SECOP 1 ni el SECOP 2. Asimismo, el mandatario desmintió las versiones actuales que indican que la administración actual no tiene la intención de completar el proyecto de gasificación. Aseguró que están comprometidos con hacer realidad este beneficio para San Miguel del Tigre. Otro de los puntos aclarados por el alcalde es que el convenio firmado por la anterior administración no cuenta con el financiamiento necesario. Explicó que los recursos proyectados no estaban disponibles al momento de firmar el convenio. Los estudios previos no cuentan con firma del funcionario responsable. La póliza de responsabilidad civil extracontractual es errónea. El registro de deudores alimentarios Redán tiene fecha de expedición del 24 de octubre de 2023, fecha posterior al documento del convenio. No se evidencia certificado de medidas correctivas ni antecedentes judiciales. El convenio del expediente se encuentra con firma escaneada tanto del representante legal de la entidad territorial como del contratista. No se evidencia la creación comité técnico-directivo establecido en la cláusula sexta del convenio. Los valores escritos en números y letras no concuerdan en la cláusula cuarta, entre otros errores encontrados dentro del documento del convenio. Finalmente, el alcalde transmitió un mensaje de tranquilidad a la comunidad asegurando que se están haciendo gestiones para conseguir la inversión necesaria que permita financiar y ejecutar el proyecto de gasificación de manera correcta y legal.